Hola de nuevo, uy se me está pegando el pelo Me ha llegado el paquete, por fin, decía yo por qué tardaba tanto Es del fan club oficial de Sailor Moon Y otro año más, me ha caído en aduanas De verdad, el año pasado y este año lo único que me ha caído en aduanas Ha sido lo del fan club de Sailor Moon Que la verdad, esto ya empieza a ser totalmente, como se dice Inasumible, porque bastante es que tienes que pagar un pastizal Por ser de fuera de Japón, cuando no vas a poder ir A los eventos que hacen y aprovecharte ningún descuento Ni nada, porque no estás aquí físicamente Bueno, en principio Y aún encima, aún encima, los muy capullos Que podían poner otro precio para aduanas Pues no, y entonces siempre cae Yo no sé qué tiene, pero yo no sé si es que ahora cae todo lo de Japón o qué Pero siempre cae, porque no, es lo único que me llega de Japón En los últimos años y siempre cae Bueno, viene tal que así Tenemos el papel de siempre Todos los años que me ha puesto que sea, o sea, que sigue estando mal escrito Porque aún si me paga como un molet de pavos por esto Ni siquiera la regalarán Thank for using our service O sea, otra vez Con falta de fotografía O sea, yo no soy un experta en inglés Más bien soy bastante inútil en los idiomas Me he contado que tiene fotografía año tras año Y sin corregirlo En fin Vale, luego tenemos el carnet Que este año es súper bonito Con la pinza de esa Serenity Me parece súper lindo Y bueno, es como el de todos los años Con las cosas en dorado El número de del club Pero no viene tu nombre Como siempre Y lo tienes que escribir para atrás Tienes que firmarlo No sé cómo era Y bueno Que cuantos años esto era en rosa Pues este año es en azul La voy a sacar Pero que Mucho plástico Y mucho cartón Un poco ecológico Me parece que Pero bueno Bueno Así pagas lo que pagas por esto Porque claro Tanto Mete Que parezca Finolis Vale Este es el carnet Ahí lo podéis ver Y por detrás Ya os digo Que como siempre Tenéis que escribir Vuestro nombre Porque no viene escrito Ahí os lo he puesto al revés Perdón Porque no viene escrito No les costaba nada Poner el nombre Pero bueno Eso Me gusta mucho El paso es que Tiene así como un tinte Un filtro verdoso Bueno verdoso Azulados Liláceo Y parece un poco enfermo Pero bueno Que me gusta Me gusta la ilustración Vale Ahora vamos a pasar A los regalitos Este año Con la membresía O como ha sido En castellano Venía Esta cajita No me acuerdo Ya diré que era Porque como esto Lo pago en abril Y me llegó A mi dinero Bueno pues tenemos Una caja Del club de fans Otra Tengo ya varias De estas Porque claro Es el tercer año Que estoy en el club O el cuarto No me acuerdo El cuarto creo Ah Pues son unos charms Pero no tengo Pulsera Debería pulsera Bueno Vienen cuatro charms Ahora les enseño Que uno es de luna Otro la varita De sailor chibi Super sailor chibi moon Creo que es sailor Super sailor La varita es Super sailor moon Y el broche Que se me está saliendo Ah Porque tiene un Tiene un agujero En mi plástico El broche De sailor Super sailor moon Creo que sí Creo que es la temporada Del tercer arco Espera Y quito esto Para que se vea Bueno Creo que se vea Bastante bien Pero vamos a sacarlo Si me dejo Es que se me ha abierto O sea Está roto Y se me escapan Por un lado Que pena Vale Pues son Luna por un lado El charm de luna La varita De super chibi moon Yo creo que es super chibi moon O a lo mejor No Yo es la anterior Que me estoy confundiendo La varita Que era de super sailor moon A lo mejor Es de verdad Tengo que consultar A lo mejor Ah que bien Tengo pelos colgando De la goma del pelo En fin Y por último El broche El broche Siento que no enfoque Pero es que no puedo Acceder a tocar La cámara Para que enfoque O sea No sé Vale Pues eso por un lado Que no son de lucirlo La verdad Y luego Ahí está Esto Que esto es lo que te mete Si renovas De otros años Que no es nuevo De primer año Así que vamos a ver Que hay Suelen ser cosas De papelería O si Bueno Me encanta La pegatina Esta Vamos a ver Que es este Por un lado Tenemos No sé Que es esto Cosas que se pueden Quitar y doblar O sea Para hacer tarjetitas Para la gente Para regalos Y así Entiendo Y luego Papel Ay papel De cartas Papel De cartas Esto Esto os coleccionaba De pequeño Pasa que ya no se venden Esto Las hojitas ¿Son todos igual? Sí Sí En distintos toros Pero es lo mismo El papel De hojitas Como me encanta El papel de hojitas Esto está súper perdido ¿Qué te venía? Habían venido En otro año También el papel de hojitas Mira La Chibimun O la Chibiusa Pues sí Pues son No sé cuántos vienen Pero unos cuantos Papeles de estas hojitas Son todos iguales Luego viene A ver Que más viene Vienen Pegatinas De las Inner Sensei Viene Esto no sé muy bien ¿Qué es? Dos sobres Ay Pero ¿Qué son sobres Para mandar cartas Del estilo De allí De Japón Que son A ver Para poner Arriba pone Esta Va a poner La dirección Y todo eso Vamos para Escribir cartas Ah no No Iba a decir A la bota de hojitas Pero no Bueno Pues para enviar cartas Lo que pasa es Claro Al ser un plástico Y transparente Yo no sé Hasta qué punto Esto es un buen sobre Y aparte De las verticales También tenemos Sobres Pues horizontales Igual Que son plásticos Yo no sé Si esto es legal Sinceramente Por lo menos En España Tengo mis dudas Si correo Se acepta esto Para mandar cartas Porque para empezar Yo es Sobre normalizado O como se diga Eso Y te va a cobrar Más pasta En el caso Que te dejo un día Y ya está O sea No viene nada más O sea Una pastaza Para esto Como os digo Todos los años Decid vosotros Si me hace la pena Si alguien más Me está viendo Y es el club De Sailor Moon Y vive en España Por favor Decidme Si también os cae a Duara Eso es una única pringada Y nada más Esto es todo Y nada más Y nada más